Una noticia que surgió hace varios días a través del periódico Hoy, el hermano periódico Hoy, y sobre un reclamo que hacen dominicanos en el exterior, que dice más dominicanos se suman al reclamo de no celebrar elecciones de la República Dominicana en el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Saben por qué sucede eso? Por la falta de transparencia en cuanto a los torneos electorales en el exterior. Esas personas que aspiran a diputados de Ultramar invierten muchísimo dinero, reciben a los políticos allá, los políticos dominicanos, los reciben allá, le dan estadía, le preparan cena, le preparan encuentros, almuerzo colaborativo, y para que las personas vayan allá, los políticos, los jefes de su partido, al cual ellos pertenecen, al cual ellos representan en el exterior. Entonces, cuando, de buenas a primeras, a las personas le dicen, cuando ya llega, se está aproximando ya las elecciones, le dicen, tú no vas, o el que va es fulano, e imponen personalidades que muchas veces dejan mucho que desear. Y personas de calidad, la persona, el líder, el dirigente, que se ha fajado ahí, que hace contacto con el dominicano, que vive en representación del dominicano, y que le vive gestionando muchísimas soluciones a esos dominicanos que están allá, en esos países. No son tomados en cuenta, porque no vale el liderazgo, sino la imponenda, la imposición, la prebenda, lo que esa persona quizás por atrás le pudo dar a ese jefe político. Y muchísimas veces, esos candidatos de Ultramar, líderes, nato, muchísimas veces tienen amigos que invierten, que le ayudan, y ellos también se sacrifican, y hacen sus inversiones, porque hacer una campaña política, todo el mundo sabe el gasto que eso conlleva, y más en esos países donde la política es más delicada, porque ahí, con una fundita, usted no va a engañar a nadie, ahí usted tiene que llevar propuestas. Pero, como le pasó al amigo Yomar El Polanco, allá en Estados Unidos, que tuvo que dejar las filas del PLD, un histórico dirigente del PLD, allá en Estados Unidos, que fue despojado, que fue despojado de su candidatura, porque al PLD le dio la gana, porque así lo hace. Y el modelo de los partidos políticos hoy en día debe ser diferente, debe ser diferente. Y si seguimos así, creando situaciones, creándole disgustos a los líderes de ahí, que representan verdaderamente la diáspora del país, de este pueblo dominicano, que están allá, muchas veces, hasta gestionándole muchísimas cosas, medicina, entrevistas, hasta con el cónsul, y que muchas veces hay gente que no sabe ni siquiera dónde está el consulado, que muchísimas veces hay gente que no sabe ni siquiera los servicios que ofrece la República Dominicana en el exterior, pero tampoco saben muchísimos beneficios que ofrece ese país donde están viviendo. Muchísimas veces, hasta sin trabajo, Pedro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Eso ha sido un problema. Un problema. Un pecado capital. Y por eso es que se han colado narcotraficantes. En todos los partidos. Y todos los partidos lo hacen. Entonces, yo digo esto. Lamentable. Señores, debe de cambiar. El modelo político debe de cambiar. Y más en el exterior. Y por eso vemos personas que se están sumando. Líderes. Pero le voy a decir una cosa. Verdaderos representantes del país. En esos países que se están sumando a que no se hagan elecciones. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale que yo sea un líder que represente el pueblo dominicano allá y la gente me quiera? Y venga Pedro, que es el jefe del partido, y diga, no, tú no eres el que va. El que va es Israel, el que va es fulano, o el que va es vengano, o sultano. Entonces, así no se puede, así no se debe. Y la política debe de cambiar. Y por eso, repito, como le pasó a Yomar el Polanco, le puede seguir pasando a otros líderes que han sido verdaderos representantes del país. Pero le voy a decir lo otro, Bernardo. El asunto de votaciones en el interior ha sido una conquista de los dominicanos. Claro. Erradicado en las diferentes comunidades del exterior, valga la redundancia. Sí. ¿Por qué? Porque también ellos han salido del país en momentos cruciales, de crisis económica, de maltrato, de persecuciones, que no estoy diciendo que solamente pueda haber ocurrido ahora, en el pasado ocurrió bastante eso. Y entonces, esa forma de que el dominicano pueda expresarse a través de las urnas no debe de quitarse nunca. No. Debe mantenerse. Ahora, los partidos deben dejar de actuar como lo han hecho, como ventorrillos, como colmados, como negociantes de la política. Así es. Y por eso es que cada día vemos que ese quehacer político no es para personas honestas, personas serias. Cada vez eso se va demeritando un poco. Las personas que llegan a ejercer esta forma de cómo predicar hacia los demás desde el Estado, por medio de la política, se ha ido perdiendo, como usted dice. Así es. Por este desorden, porque el que da más es el que aspira. Cuando digo a la gente que se entusiasma. No, el que compra la voluntad del líder. Hay gente que se entusiasma. Sí, pero te lo tumban. Te lo tumban, te lo tumban. Entonces, otra cosa. Y yo me voy más lejos. La Junta Central Electoral, las nuevas autoridades, porque estamos de acuerdo que no son las mismas, pero las nuevas autoridades, las autoridades que están ahí, tienen ese reto. Tienen ese reto de no dejar que jueguen, que los partidos políticos en el exterior, ni aquí en el país, estén jugando al ponete y quitaete, y ponete y ponete. Porque muchísimas veces tienen los estatutos de sus partidos, ni siquiera esos respetan. Muchísimas veces ni esos respetan. Porque cuando van a los estatutos, tienen que tener tantos años de militancia. Pero viene otro, porque vino con el faro de dinero, con la funda, como se dice en buen dominicano. Entonces ahí vienen y lo quitan. Ah, no, porque el partido tiene la potestad de hacerlo. Sí, pero los estatutos funcionan para una cosa, pero para la otra no. Uno de los mayores problemas ha sido eso. Para la otra no. Que la Junta no ha depurado bien a los candidatos. Tiene, la Junta tiene, debe de tener, debe de tener. Porque oye, mire. Un ojo clínico con eso. Le voy a decir más llano, mire, me da esta risa lo que voy a decir. Esto es tan serio, que han ido a casa de personas adineradas, que no se saben cómo tú usas dinero. Y le han rogado a que sea candidato. A que sea candidato, sí, le ruegan. Y ven para acá. ¿Pero qué? No, yo quiero ser senador. Sí, 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 venga, venga, senador. Y lo meten ahí. Se tiran fotos con candidatos presidenciales. Así es. Y después está el problema. Entonces, aquel que siempre se ha echado al partido. Que siempre ha estado ahí. Que es una persona que conoce la comunidad. Que confía en esa persona para la solución del problema y que lo ha hecho sin nada en la mano. Así es. De la noche a la mañana, lo tumban. Sí. Entonces, eso produce una apatía. Claro. De que la gente no vota. La gente se va desencantando. Y se desencantan. Se desencantan. ¿Entiendes? Entonces, los partidos deben de sopesar eso muy bien. Porque no vamos a dar partidos específicos. No, son todos. Son todos. Entonces, lo que más ocurría antes era en el partido de la legislación dominicana. Esperemos que se corrija. Sí. Que la Junta Central Electoral asuma su rol de transparencia de las elecciones. Que te conlleva, aparte de eso, la depuración de cada uno. Los perfiles. Y que... Porque cómo es posible que la Junta... Un perseguido de la justicia. Yo vi en las pasadas elecciones, gente que era buscada por la policía por robo al Estado. Sí. Pero fue candidato. Y fue candidato. Perdió, claro. Claro. Pero en una ocasión ganó. Porque de hace 10 años lo están buscando. Exacto. Y sale en los medios, y sale y sabe dónde está su paradero. Así es. Y fue alcalde de una comunidad. No, esto es increíble. Y yo presenté, inclusive, el expediente donde estaban las sanciones. Porque buscó cómo le quitaran eso y no hubo forma. La Suprema Corte justicia lo ratificó, la condena. Le piden ningún papel de no antecedentes penales y lo consiguen. Por eso lo falsifican. Lo consiguen. Como falsifican los documentos para presentar lo que es su patrimonio. Le pedimos, le pedimos de verdad a la Junta Central Electoral que en el exterior, tanto aquí en el país como en el exterior, claro, se hagan las cosas con transparencia. Y que la Junta, por favor, revisen los estatutos de esos partidos. Que los revisen. Para que no sigamos desencantando la gente. Porque parece que los representantes de la Junta en esos lugares se componen con esos individuos. Entonces, a mí lo que me da es, si los estatutos, tú inscribir un partido, tiene que crear el estatuto. Entonces, los estatutos funcionan por una cosa y para otra no. Entonces la Junta tiene que, yo no sé, empoderarse de los estatutos de los partidos. Porque si a mí me piden cinco años de militancia para yo aspirar y yo calificar para aspirar. Y si tengo cuatro, no califico. Entonces, pero viene aquel que viene de otro partido y le dan la candidatura. Y siempre se ha discutido algo que usted no ha tocado. Que es el asunto de la ciudadanía. Exactamente. Si tú eres un ciudadano norteamericano, español o ruso, usted no puede estar aspirando aquí en nada. No, exactamente. Claro, a veces se reconoce lo que se ha dicho, la doble nacionalidad. Pero hay países que no la tienen. Así es. Y hay candidatos. Y ganan. Y están ahí. Yo lo que le pido es a la Junta Central Electoral que se empodere. Para que no se sigan sumando más desencantos. A que no se celebren las elecciones en el exterior. Y el daño que se le hace a la democracia. Pero mucho daño, mucho daño. Tanto que se ha logrado, pero a base de sacrificio de dos o tres. Pero lamentablemente. Pero se va dañando. Lamentablemente dos o tres vienen y dañan la cosa. Y se ponen de acuerdo. Y los verdaderos líderes lo van desplazando. Usted sabe que también hay que eliminar ese asunto del transfugismo cuando usted ya es legislador. Exactamente. Usted es un diputado que ganó por ese partido. Yo le dije a usted que todas las leyes las crearon ellos, las han creado ellos, para acomodarse. Pero no vio muchísimos que se juramentaron. Y ahí mismo, el mismo día, se pasaron a otro partido. Muchos que ganaron por el PLD y se pasaron de una vez a la fuerza del pueblo. Oye, una alta traición. Usted sabe que hay que cargar encima con una candidatura a diputado o senador. Oye, que si no, a mí no me esto, yo me voy del partido. Y se llevan su candidatura. Sí, se la llevan. Y eso no puede ser. Se la llevan. Entonces yo creía que la candidatura era del partido. Pero que la ley supuestamente lo contempla eso. Ellos la arreglaron. Ellos la modificaron. Ellos se ponen... Ellos la modificaron. No, pero la modificaron. Que si usted se juramenta, tiene que irse ese mismo día. O tiene que irse el día antes. Sí, pero que si usted ganó una candidatura a diputado o senador por un partido o síndico, usted se va solo. Debe ser así. No, pero no. Eso se arregló. Se acomodó. Y por eso se la llevan. Entonces, yo creo que en la nueva modificación que se están haciendo, hay muchas cosas que deben darse a conocer. Que no se saben. Que la población quiere que se arregle. Tenemos una democracia muy democrática. Porque usted votó por ese partido. Porque usted está en ese partido. Óigame, óigame. Hemos claro que esto. Sí, tenemos una democracia muy democrática. Muy democrática. Demasiado de litignaje, como dice. Mire, usted votó por ese partido y ese candidato. Pero si se va para otro partido, usted no votó por otro partido.